Para este año 2014-2015 la consigna es festejar con responsabilidad. Es una de las mejores épocas del año cuando la gente está preparando para festejar y en esta oportunidad tenemos que destacar un poquitito que hay que ser un poco más prudente, vamos a acompañar al municipio en siendo más prudente con el tema de pirotecnia y todos los productos que estamos teniendo. ¿La consigna es entonces festejar pero con responsabilidad? Siempre hay que tener responsabilidad, sobre todo en la venta, porque al comercio se acercan diferentes personas, niños, y entonces hay que aconsejar qué producto para cada uno. Siempre los niños tienen que acercarse con los padres, porque el niño que se acerca sin una persona mayor, nosotros por lo menos crocantes, no entrega ningún artículo de pirotecnia a los niños. ¿Pirotecnia autorizada con el celio de RENAR? Por supuesto, nosotros manejamos las mejores calidades del país, tenemos Cienfuegos, Fuegolandia, Pirotecnia POU, que son una de las mejores marcas en el país. ¿Dos o tres tips para manejar pirotecnia? Y sería, por ejemplo, todo lo que da color, porque lo que da color, ese es el arte pirotecnio. O sea, cuando vamos a hablar de arte, se habla de los colores. Entonces, tenemos muchos productos que forman figuras en el cielo. Entonces, eso da más emoción a los festejos. ¿Siempre en lugares abiertos? Por supuesto, siempre en lugares abiertos y alejados de los autos, de las casas. Entonces, hay que disfrutar con responsabilidad y cautela. ¿El negocio es más ornamentado para Navidad y con propuestas para cumpleaños alusivos? Por supuesto. También en esta fecha tenemos todo lo que sea árboles de Navidad, adornos, centros de mesas para Navidad. Eso lo fabricamos todos nosotros acá, así que es producción única. Mónica es la que en este momento no está, pero ella es la que produce todas esas cosas. Gracias, Agustín. No, muchísimas gracias a ustedes.